El Ayuntamiento, a través de servicios sociales, tiene un programa específico de soledad en personas mayores que hemos constituido gracias a una red social con la que se detectan los mayores que viven solos en Cartagena, sobre todo para dar voz de alerta y poner todos los recursos y medios necesarios para prestarles atención. Aunque ya tenemos servicios de ayuda y comida a domicilio, teleasistencia y también acompañamiento, nos preocupan sobre todo los mayores que quedan fuera del radar social, mayores que viven sin apoyo familiar o sin apoyo social. Ahora, para esos mayores damos un paso más y estamos trabajando en un convenio entre la empresa que se encarga de la teleasistencia y el Ayuntamiento de Cartagena, a través de policía local, para dar acceso a la custodia de llaves de los usuarios del servicio. De esta forma, se va a agilizar la intervención policial que, junto con bomberos, son los primeros en acudir a un domicilio en situaciones como esta. Gracias. 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 Gracias.